Recientemente se le ha hecho una entrevista a Lani Turiel, creador de Villanos, donde menciona que esta primera temporada de la serie aún no ha terminado, y todavía falta la otra mitad de capítulos por estrenarse. Quédate para saber toda la información. Después de haberse estrenado los 6 capítulos de Villanos en HBO Max y Cartoon Network, esta ha recibido un gran apoyo por muchas personas, incluso de que en la plataforma de HBO Max, este ocupa el puesto número 1 de la serie más vista. Es por ello que en una entrevista para la página Animal.mx, hecha por Abby Camarillo, Lani Turiel nos reveló cómo esta primera temporada aún no ha terminado, y todavía falta más episodios por estrenarse. Él también menciona que esto no es el final de la serie, asegura que esta tanda es apenas la primera mitad de la temporada. Sin embargo advierte que no está en sus manos decidir cuándo saldrán los demás capítulos, diciendo eso es algo que decide Cartoon Network. A pesar de que muchos de nosotros pensábamos que estos 6 capítulos era la primera temporada, simplemente no fue así, si no fuera por esta entrevista no sabríamos de esta noticia. Hasta el momento no sabemos cuándo volverá Villanos, aunque para Lani Turiel ya es todo un logro ver el triunfo y el amor que su serie ha estado recibiendo en todo el mundo. Podemos especular que la otra mitad de episodios de esta primera temporada, saldría hasta en diciembre o por más tardar hasta el otro año 2022, pero esto ya lo decide Cartoon Network. Destacando que en este video, de esta otra entrevista a Lani Turiel, nos reveló el inicio del calendario de Villanos. Lo primero que fue los cómics oficiales en las redes de Cartoon Network Latinoamérica, el estreno de los primeros 5 capítulos por adelantado, nuevos jefes y niveles en el juego de maldad mecánica y por último un evento sorpresa, dando a entender que posiblemente los demás episodios que falta por estrenarse, salgan uno por uno durante el transcurso del tiempo. Villanos ha demostrado que tiene mucho potencial, con su historia, dedicación, misterios, aventuras y secretos. Solo nos queda esperar alguna novedad y teorizar sobre lo que nos espera en los siguientes capítulos que faltan por salir. Yo como siempre te haré saber de cualquier nueva noticia de villanos en mi canal. Si te ha gustado el video no olvides dejarme tu me gusta, eso me ayudaría mucho. Y recuerda suscribirte a mi canal para ver más contenido de villanos y de paso de otras de tus series y películas favoritas. Gracias por todo su apoyo Tatseros y nos vemos en el próximo video. Estos son otros videos que pueden interesarte, así que si quieres ver alguno dale solamente un click. ¡Suscríbete al canal!